Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo quería enseñaros OneFootball, ¿vale? Que es la mejor aplicación de fútbol a nivel mundial, ¿vale? Lo tenéis en el primer link de la descripción con más de 30 millones de descargas Y quería enseñaros así un poco rápido para deciros que este fin de semana Bueno, fin de semana, lunes, que se juega el México vs Estados Unidos en la Copa Oro, en la final Podréis ver que las alineaciones ahí salen una hora antes, ¿vale? Una hora antes de que empecéis a ver el partido y demás Tendrías alineaciones ahí y es la aplicación más rápida en cuanto a fichajes, goles, amarillas, jugadas Todo lo que queráis lo tenéis ahí dentro Así que descargó en el primer link de la descripción ¡Hola! Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A petición popular hoy por fin el vídeo del Pelusa Caligari 2, ¿vale? No sé si es verdad que, bueno, realmente no sé si llegamos a los likes antes o no Si es verdad que estuvimos una semana en la que los vídeos no se compartían bien Así que si queréis ver el capítulo 1 os lo dejaré por aquí arribita y en la descripción, ¿vale? Para que os paséis y veáis que lo hemos reaccionado Este es el capítulo 2 que muchos habéis pedido después de tanto tiempo Realmente creo que ha pasado un par de semanas, más o menos una semana o un par de ellas Y por fin lo vamos a subir y mañana no nos cortes, ¿vale? Porque sé que os tengo ahí que, sí, mañana lo subo, mañana lo subo, mañana lo subo Pero entre unas cosas y otras, fútbol, se están ahora partidazos, reaccionar a jugadores y tal Que me está volviendo a gustar otra vez a subirlo y demás Pues está bastante, bastante guay Así que, ya sabéis, dejar un pedazo de like si queréis más Pelusa Caligari Vamos a pediros 2.000 likes, ¿vale? Para más Pelusa Caligari Para ver el tercer capítulo, ya sabéis que estos capítulos nos gustan bastante Duran poquito, así que están entretenidos Dicho esto, espero que os suscribáis y nos sigáis en las redes sociales Muy importante y que os la dejaré por aquí arriba Y vamos a ver el vídeo Vale chicos, pues tendréis el vídeo original como siempre Así que vamos allá, Pelusa Caligari Ahí tenemos ¿Es Fede Lobo? Qué monos es el hormigui Debo un chingo, ponía Está haciendo cuentas Creo que está a tope de calidad Lo voy a comprobar por ejemplo Alguien llama Recordamos que el Fede Lobo es el Pelusa Caligari Bueno Bueno, Pelusa Mames, ¿cuándo me vas a pagar? Perdón, es que no he tenido dinero Tú nunca tienes dinero, Pelusa Sí, perdón Deme dos semanas nada más y le juro que le voy a pagar Dos semanas, Pelusa Si no, te la vas a pagar, eh, conste ¿Sale? Ok Adiós Y habla, eh, whatever Tiene un balón ahí Está durmiendo en una cama sin colcha ni nada Y déjame decirte que ese no fue el único problema, mi querido Sohochas El problema es que Goku estaba peleando contra Majin Buu En una de las ciudades más pobladas del mundo Y también estaban involucrados las fuerzas especiales de Ginyu Todos los guerreros Zeta y Bull Afortunadamente para todos nosotros Nuestro señor presidente, el señor Goku Ya está completamente recuperado Sí, así es Y pasando a los deportes Una que, bueno, ya ni es noticia, ¿verdad? Y creo que no, Conductor 1 Porque Mr. Robert Mitsuko ya está preparando a su nuevo equipo Para el torneo de Super Soccer Y cabe recordar que Mr. Robert ha ganado siete veces Que rayada, tío, la tele ha sido el rato No como jugador, sino también como entrenador Como aguador Como modelo Y para detallar esta información Aquí tenemos la entrevista que les realicé Sí, la verdad ha sido fácil ganar Es como quitarle un dulce a un bebé Y he regresado con un mejor equipo Que el Atlético Ares Pímpides Guau, ¿de verdad existe algo más poderoso que el Atlético Ares Pímpides? Tío, la cámara ¿Pídes? Sí, dos cosas Mi belleza Y mi nuevo equipo Deportivo Mi belleza Katarina Deportivo Katarina No cabe duda que usted es el mejor Claro, nadie en el fútbol me ha ganado Ni el tal ese mediocre Pelusa Galean Por último, Mr. Robert Mitsuko ¿Quiere agregar algo? Sí, un saludo a mí mismo Que estaré viendo este programa ¿Cómo estás, guapo? Uy, estás bien hermoso Por eso que me siguen Por eso que me siguen Por eso que me siguen Que estoy tan guapo Y chulo Y hermoso Y quiero tener sexo Guau, me llamamos al terror Mitsuko que Mencionaba Pelusa Caligari Que por cierto ¿Qué habrá sido del pobre? Pues no sé Pero la verdad es que Qué bueno que se retiró Ese vigestorio Porque he dado pena Jugando fútbol Joder De hecho, míralo Ahí sentado como Todo un perro Vino con su trayera De México Todo maloliente Como que no se lo han llamado Dos semanas Dos semanas ¿No te da pena vivir así? Ah, en fin En fin, pasando a otros temas Los reggaetoneros de Monterrey Apalean a los chicos Los reggaetoneros de Monterrey En un partido que fue Pues entretenido, ¿no? A base de No mames Vale Ahora vamos con la inter ¿No está la inter? Una oportunidad Entonces, o sea Ah, no, vale Digo, brother Dame, dame por favor Los de Messi No quiero los imitación Los de Messi Miren nada más ¿Eh? ¿Tapoco no están padres? Está muy padre Oigan, y el perro, ¿eh? No sé, o sea Quiero mejor él Es porque es el peloso y todo ¿Qué tal, chavos? Buenos días, buenos días Buenos días ¿Qué están? Me da gusto saludarlos una vez más Qué bueno que han venido a entrenar Antes que nada Me gustaría decirles Una frase que escuché Por la mañana Y la verdad es que Me dejó muy marcado No, chicos Pero hemos tenido que cambiar de casco Que se nos ha acabado la batería En otros Así que seguimos La frase dice Tengo una serpiente en mi bota Woody Soy Story 1 ¿Qué te parece, chavos? Bueno, ya Dejémonos de sentimentalismos Y vamos a empezar Lo que quiero que hoy hagan Es que cada uno de ustedes Me enseñen qué pueden hacer ¿Ok? A ver, ¿qué ven? Te veo medio dormido, chavo Te veo medio dormido Vale No, no, no Estás bien, estás bien, hijo Vente Vale, sígueme No quiero nada Ni petectitos, ¿ok? Aquí a lo que venimos, chavo No tosas No tosas Está bien, hijo A ver, ponte Cómola otra vez Cómola otra vez Así me gusta A ver Pruégueme al chavo Yo tiro primero, ¿sí? Yo tiro primero Va, venga, meme Venga Tírele como puedan Tírele, meme A ver, meme Super ar Y se lo ha parado ¿Se lo ha parado? Sí Super bien, güey Super bien Ay, Dios Fútbol salas a porterías A ti me gusta que porteren, caray Son de fútbol salas a porterías A ver tú, chicharrín Digo, rujen Ven para acá Lo vas a tirar tú Vamos a ver, rujen Ojo Qué exagerado Qué exagerado Qué exagerado, tío Ya lo ves Yo estoy lamentándose en plan jodieres Sí, estás bien Eso, chavos Así me gusta que tiren A ver, otro, por favor Te lo ha parado sin querer, tío Bien, bien Paraste bien, hijo Paraste bien Tienes madera para portero A ver, párate Vamos a hacer otro ejercicio Quique Quique, ¿estás bien? Bueno, si quieres ahí, quédate a descansar Bien, meme Ojo Quien Bien, meme A ver, ven Bueno, bueno Bien, meme Bien Veamos cómo lo haces con marca, ¿va? A ver, rujen Ven para acá Tú lo vas a marcar, ¿ok? Sí, sí Le colpió un dolor Venga, profe Pero usted dijo que solo era una práctica Profe No, chavo Muy mal, muy mal Ahí te quitaron ya dos puntos Hostia Un vertido super sano No, chavo El traigo con los pelos de rara niño Lo mata Hombre, ya ve que si lo mata Cavo Hagan solo bien Bien Así se hace O pasa o el balón o el hombre Pero nunca los dos juntos Bien Bien, rujen Bien, chavos Bien Hasta ahora van muy bien A ver, pelos Vas tú Pelos A ver qué hace Luisito Rey Verás Ahora lo meto por la cuadra Perdón, prof Es que Tengo muchas ganas Pero Me voy a acercar tantito, ¿eh? Ahora sí Ahí va Verás Ya sabemos quién nos va a tirar Está resbaloso El suelo Está resbaloso Me voy a acercar un paso más, prof Desde aquí Siempre las meto Hasta el lado de la policía Sí, 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 literal Míralo No, falla Ya verás ¿Te imaginas? ¡Gol! Va, vale ¡Gol! 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 ¡Le dije, prof! ¡Que de ahí no las fallaba! ¿Sí vio, prof? ¿Cómo se metió de hinchita? Prof A ver, Cristiano A ver, Cristiano Quiero ver tus dotes de delantero ¿De zurda o de derecha? La que quieras, hijo Está bien Solo quiero que me muestres ¿Qué puedes hacer? By the way unos golazos, ¿eh? Vale, hijo By the way Meme Échale unos centros Sí, prof Sí, sí voy Corre rápido, hijo Bien, hijo Bien jugado Excelente Muy, muy bien A ver, Meme Échale otro centro, por favor Qué portero la folla, tío La voy a rematar como Tiger Woods, güey Déjame acomodar Como Tiger Woods Va, va Dame Échale otra, güey Y la metía si quiere Échale otra Échale otra Ponte igual Ah, fue gol ¡Gol! ¡Golazo, güey! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Es que así dicen los ingleses ¡Gol! Bien, muy bien, Cristiano Me ha gustado lo que has hecho hasta ahorita Gracias, güey Pero ahora quiero que le pegues con el pie, ¿ok? Claro ¡Venme! Mándase la raza, por favor Espérame, se me van a necesitar Dale Dale Se me van a ensuciar ¡Ay, Dios! No pude, profe Es que son nuevos los tenis Y si le pego con el pie Se las tienes sin atar Sí, sí Se ensucian, mire Son nuevos Son nuevos, ve Lleva los cordes por dentro, creo que son esas Son nuevos, huélelos Son esas antiguas A ver, otra meme, porfa Ok, dale ¡Ahí está, profe! ¡Ahí está! ¡Sin el pie! ¡Sin el pie, profe! Mira, son nuevos Suélelos 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 Bien, chavos, ¿eh? No, perdón la polla ese, Mar, toma falsas Quiero decirles que aquí hay talento, ¿eh? La verdad, felicidades para cada uno de ustedes Me ha gustado cómo han jugado Solo hay que purlirlos un poco Pero, como dice la filosofía Son como una papa sin catsup Gloria Trevi, años 90 Todos, pues, van bien, van bien, chavos Pero, pues, sí, hay que Hay que trabajar, ¿no? ¿Y el turno? Qué bueno que lo dice porque Mire Es la propaganda El torneo, ¿no? De los 12 grandes Nada más falta que usted firme Va a estar su amigo El Robert Mitsuko No, yo creo que no, chavos Para estar ahí necesitamos entrenar Unos dos años mínimo Yo creo que no, chavos Yo creo que no, chavos Yo creo que no, chavos Si no estamos listos, yo creo que no Pero, profe, no perdemos nada con el intentado Así ganamos más experiencia Además, con alguien como usted Podemos ganar Ande, profe Sí, profe, mire No es por nada, pero es una gran oportunidad Sobre todo para mí como delantero Para demostrar mis habilidades en ese torneito Confía en nosotros, profe Así como nosotros confiamos en usted Lo siento, chavos Pero es que la verdad Nos faltan muchísimas cosas No, no podemos hacer esto todavía No estamos listos Oiga, profe Pero ya vio que el premio del torneo Es de 50.000 euros ¿50.000 euros? Sí, profe 50.000 euros Lo que me dan de domingo Eso es el premio Lo que me dan de domingo Bien, chavos Estamos listos ¿Ok? ¿Están ustedes listos? Sí, profe Sí Les voy a enseñar a jugar El Super Soccer El Super Soccer No mames No mames Ya está aquí, chicos Bueno, chicos Pues hasta aquí Este, bueno Este segundo capítulo No iba a decir el vídeo de hoy Pero el segundo capítulo De Pelusa Caligari La verdad, joder Es que me entran ganas Yo no me acordaba De las ganas que tenía La anterior Este equipo promete Pero bueno Ya sabéis Tenéis que dejar un pedazo de like Para que sigamos viendo la serie Ya sabéis 2.000 likes ¿Vale? No voy a pedir mucho Porque me gusta seguir subiendo esta serie Pero compartirlo a tope Y pues vamos viendo Como Está muy divertido la verdad Como va avanzando Está, te ríes un montón Porque Si hay más Como tú dices Hay ganas de ver un partido Sí, sí, sí Hay que ver un partido A ver cómo juegan Ahí contra quién Y demás Puede estar bastante interesante Así que nada más, chicos No voy a entretener más Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Síguenos en las redes sociales Poned por los comentarios Que queréis ver en el canal Y nos vemos el próximo día Chao Es el plaf Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto La risa es del atre La opinión de Risto Más de 100.000 chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido